Los letrados del Senado ya han emitido un informe durísimo, extenso, donde se advierte de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Dice el informe, textualmente, debe concluirse que la iniciativa que se recibe en este momento en el Senado para su tramitación como proposición de ley orgánica es, en realidad, una reforma constitucional encubierta o un fraude constitucional o un producto normativo imposible. Es decir, los letrados del Senado en su informe vienen a dar la razón a Vox, vienen a dar la razón a lo que llevamos denunciando meses y por lo que se nos ha ridiculizado o se nos ha tachado con todos los calificativos posibles. Y es que no hay ninguna forma legal de dar un golpe de Estado, no hay ninguna forma legal de pisotear la Constitución. Y aquí el único deber constitucional es el de defender el Estado de Derecho y el orden constitucional. No se puede abordar esta situación desde la normalidad porque no es normal esta situación. Hay momentos para la prudencia y hay momentos para la audacia. Y el PP tiene que ser valiente y tiene que aprender a usar de una vez las mayorías absolutas. Es muy llamativo que el primer informe que pidió el Partido Popular se refiriera a las consecuencias de no admitir a trámite la ley. Porque lo que nos quieren decir es que entonces andaba más preocupado por protegerse a sí mismos que en tratar de abordar esta situación con todas las armas. Porque lo que no se puede es confiarlo todo a la heroicidad de los jueces. Los políticos que formamos parte del Poder Legislativo tenemos una labor y tenemos un cometido. Y esta ley ha llegado de forma ilegal al Senado. Se cambió a propósito al letrado mayor para que le diera luz verde. Se han saltado los informes de las asociaciones de los jueces y fiscales. Se han saltado los trámites reglamentarios devolviendo a la comisión el texto de la ley de amnistía que decayó el 30 de enero cuando fue rechazada por la mayoría absoluta de la Cámara. Y se han saltado en definitiva todas las reglas. Ni gobernar es vivir en la Moncloa ni tener mayoría absoluta es un simple término numérico. Hay que hacer valer las posiciones y sobre todo lo que nos corresponde es hacer valer el Estado de Derecho y el orden constitucional. Y lo que se ha emitido es un informe que nos da la razón y que viene a decir que aquí lo que ha ocurrido es que se está tramitando una reforma de la Constitución encubierto, que se está tramitando indebidamente una reforma constitucional, que estamos ante un fraude de ley, que es lo que Vox lleva denunciando desde el principio. Y lamentamos que haya habido muchos medios de comunicación que se haya burlado de nuestras denuncias, que estaban muy bien sustentadas tal y como viene a ratificar el informe de los letrados del Senado, reproduciendo lo que llevamos diciendo tres meses, que esto es una reforma de la Constitución encubierta y que estamos ante un fraude de ley. Y se trata de una ley que ataca frontalmente la Constitución porque ataca frontalmente el sentido de la Constitución que es la unidad nacional.